Aquí tenemos otro caso Veamos los índices son iguales ¿Qué dice la propiedad? Anoto una raíz común Y ambos radicandos A y B Se copian tal y como están Vemos en este caso que ninguno de los dos Son extraíbles ni tampoco divisibles entre ambos Por tanto queda resuelto de manera directa No olvidemos que siempre expresamos los resultados en fracciones No en cantidades decimales ni tampoco extrayendo sus valores Como sacan algunas calculadas Le voy a mostrar mi calculadora digital para este ejemplo No se olviden que en mi calculadora en físico Me calcula y yo le pongo la raíz cúbica Pongo así como saco la raíz cúbica en la calculadora ¿Ven esta expresión? Esta expresión ahí quiere decir segunda función Se hace con shift Y de ahí me queda la raíz cúbica Si quiero tener otro tipo de raíz Con la misma tecla de potencia Vemos ahí la expresión Pongo shift Y ahí me calcula la raíz en este Así puedo poner raíz cúbica Bajo el cursor Y pongo cinco Le doy igual Y como ven Me saca el valor real Pero a mí no me interesa este valor Solamente Lo dejo expresado en fracción ¿Entendido? Dependiendo del docente El docente se te pide Extraiga el valor real Entonces lo que haces es poner tu calculadora Y extraes el valor Y anotas este resultado ¿Entendido? Vamos al tercer ejemplo Raíz cuarta de 128 Sobre raíz cuarta de 8 Entonces Anoto Anoto el radicando Y 8 ¿Cómo vamos a efectuar? Vamos a ver si son divisibles 128 entre 8 Vamos a corroborar Sí Es divisible Es divisible Vemos que me queda 16 Pero ¿Cómo vamos a aprender a hacerlo Cuando tenemos estas cantidades grandes? Vamos a trabajar Voy a poner aquí a un lado de mi Cuaderno de apuntes Y voy a hacer Operaciones auxiliares Esa es la manera correcta de poder Raíz cuadrada 4 Raíz cuadrada 2 Raíz de 2 1 Y expreso en potencia No se olviden Ya lo hemos dicho En diferentes clases Que Las raíces son Producto de potencia Y expresamos en potencia Vamos con el 128 Mitad 64 No olvidemos Que si no lo haces De manera memorística Me ayudo con la calculadora 128 sobre 2 64 Mitad de 64 32 Mitad de 32 16 Mitad de 16 8 Y ya lo tenemos acá Mitad de 8 4 Mitad de 4 2 Mitad de 2 1 Lo expreso en potencia Eso es 1 2 3 4 5 6 7 2 Lo voy a anotar En la parte baja 2 A la 8 Entendido Entonces Vuelvo acá Esto es lo correcto Para aprender a hacer Este tipo de ejercicio Cuando son cantidades Gras Ya Preferentemente No utilicen la calculadora Para dividir A pesar de que me da La división Me dio 16 Les recomiendo Aprender este procedimiento Entonces En vez de 128 Digo 2 Vuelvo a anotar La raíz Y pongo 2 elevado A la 8 Sobre 8 Su descomposición Es 2 al cubo Vemos aquí Tenemos ya Una propiedad Si las bases Están iguales Dividiéndose Lo voy a hacer Paso a paso Para recordar El estudio De las potencias Anoto una base Común Y esta potencia Se resta Es decir Siempre el denominador La potencia El denominador Cambia de signo Es decir Me va a quedar 8 menos 3 Era positivo Se vuelve negativo ¿Cuánto me queda? 8 menos 3 Eso me queda 2 elevado A la 5 ¿Entendido? No olvidemos También ya hemos visto En la anterior En la anterior propiedad Que hay valores Que se pueden extraer Y parte de esta De acá Se puede extraer Recordemos Como se hacía Lo vuelvo A desdoblar Y digo 4 más 1 4 más 1 5 ¿Por qué le puse 4? Para que Este factor Al ser idéntico Con la raíz Se pueda extraer ¿Se acuerdan En la anterior Unidad que vimos? Ahí está Lo tachamos Por tanto Queda fue de la raíz Coloco 2 Vuelvo a anotar El índice De la raíz Raíz cuarta Y este 2 Queda de Finalmente La respuesta final Me quedó 2 Raíz cuarta De 2 Y queda resuelto Nuestro Ejército Rápido 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 Rápido